Es la fusión más exacta que ha podido suceder en la música Tu canto con el respaldo musical de la nueva Internacional Perú Y la garantía total de estudios de grabaciones de USA del Perú Tú ya los conoces Estamos en el mundo entero Somos calidad insuperable Arranca nuestro saludo Paraguancayo la incontrastable Jauja, primera capital Llegó Silvia Rivera Auténtica marca junín Hoy comprendí era por qué te fuiste Me gusta el oro y la fortuna Porque soy pobre, hoy me desprecias Ojalá no te arrepientas Recuerda que el oro y la fortuna Es pasajera en esta vida Pero un cariño noble y sincero Es para toda la vida Cuando se quiere y cuando se ama El amor perdura toda la vida Si la riega, si la riega, si la cultivas Florecerá con mucho amor Chayagüe, ayayahua Chayahua, ayayahua, santiaguero Puta y cualachi Chayagüe, ayayahua, santiaguero Una media vuelta, otra media vuelta Soteritas Mamacitas Chayagüe, ayayahua, santiaguero Chayagüe, ayayahua, santiaguero Hoy comprendí era por qué te fuiste Te gusta el oro y la fortuna Porque soy pobre, hoy me desprecias Ojalá no te arrepientas Hoy comprendí era por qué te fuiste Te gusta el oro y la fortuna Porque soy pobre, hoy me desprecias Ojalá no te arrepientas Recuerda que el oro y la fortuna Es fantasia en esta vida Pero un cariño noble y sincero Es para toda la vida Cuando se quiere y cuando se ama El amor perdura toda la vida Si la riegas y la cultivas Florecerá con mucho amor Para los clubes de fans En todo lado Como la reciben, como la aplauden Como corregan las canciones Vámonos a la heroica ciudad de Junín Cargo a mayo Y a la ciudad más alta del Perú Cerro de Pasco Y para todos mis santiagueros Del centro del Perú A buena hora te marchaste De hombre falso e interesa Y tú Para que quisiera tu amor Si tú no mereces la idea de amor A buena hora te marchaste De hombre falso e interesa Y tú Para que quisiera tu amor Si tú no mereces nada de amor Esta es tu inspiración Elvis Herrera El compositor santiaguero Como lo piden, como lo aclaman Sobre todo como le brindan Su chelita Tompire todo como le brindan Y ala Y a la monta Y a la luz